Entre el 4 y 6 de octubre, 21 comenzó su gira Welcome Back con espectáculos en Corea y como era de esperar, la lista de celebridades y idols del K-pop que asistieron fue enorme. En particular, tanto Jennie como New Jeans fueron vistas en el show del 6 de octubre y a los internautas les encantó ver clips de las idols divirtiéndose. Las cantantes también conocieron a las miembros de 21, esto después del espectáculo, el cual estuvo lleno de artistas presentes y pasados de YG. Y el 8 de octubre, los internautas compartieron una foto que muestra a Jennie conociendo a New Jeans en el concierto. Si bien no se puede ver el rostro de Jennie, ella usa el mismo atuendo mientras les muestra algo a los miembros en su teléfono y New Jeans se veían muy emocionadas. Como era de esperar, los internautas no pudieron ocultar su emoción y sorpresa, especialmente al ver que Jennie siempre parecía mostrar apoyo a las miembros y lo emocionadas que se veían New Jeans. Definitivamente, siendo esta una interacción icónica, así como mencionaron que les encanta esta combinación y lo feliz es que se ve en New Jeans después de tantos problemas. También mencionaron que desean una foto juntas del grupo y solista, ya que esta fue una reunión de mujeres a las cuales aman. Asimismo, esta no fue la única interacción de New Jeans con un cantante en el concierto, ya que las idols reaccionaron a Baby Monster y su presentación de Sheesh, con algunas de las integrantes haciendo la coreografía, cantando y agitando su lightstick, donde nadie se esperaba ver este tipo de reacciones. Gracias por ver el video.